La siniestralidad en Bogotá no da tregua. En 2023 cerramos con una cifra muy preocupante. Tuvimos más de 10.000 casos de accidentalidad y además tuvimos aproximadamente 243 personas fallecidas por causa de accidentes en motos en Bogotá. Los motociclistas siguen siendo los más afectados. Desde el Cabildo Distrital dieron a conocer que en los últimos cuatro años se han registrado un aumento del 86% en motociclistas heridos y de fallecidos en un 60%. Según los reportes, las localidades de Engativá y Bosa fueron las que mayor número de siniestros registraron. A la administración distrital que por favor intervengan estos puntos que puede ser que no haya señalización adecuada o hay puntos ciegos. A hoy en cifras se reportan 2.377 siniestros en las calles de Bogotá dejando 129 víctimas fatales y un panorama similar. 50 de estos fallecidos son motociclistas y lesionados 1.763. Las autoridades han identificado que en las localidades de Kennedy, Engativá, Bosa y Fontibón es donde mayor número de accidentes se presentan. Desobecer las señales y normas de tránsito, especialmente lo que es el semáforo en rojo. No estar pendiente al resto de actores viales y una de las causas principales es conducir entre vehículos. Eso nos está dejando una gran cantidad de fallecidos. Para mitigar las cifras informaron que han aumentado los operativos en vía y así reducir acciones que puedan generar accidentes que lamentar. Y desde hoy comenzó a aplicar en la capital del país la nueva tarifa de servicio de parqueadero tanto para públicos como privados. ¿Cómo quedó? Aquí les contamos. A partir de este miércoles cambia la tarifa del servicio de parqueadero público y privado en la capital. No, no sabía. No, no tengo idea. ¿Cómo fue el tema? No, fue con un bajo parqueadero. No, no sabía, no tenía ni idea. ¿Utiliza mucho el servicio de parqueadero cuando sale a hacer vueltas o algo así? Bastante. La actualización fue establecida bajo el índice de precios al consumidor de 2023 y el salario mínimo mensual para el 2024. Una actualización del 10.82%. Estamos, estamos como fregados un poquito con ese tema de todo lo que está subiendo, la gasolina, los impuestos de las casas, de los carros. Estaba en 85 el minuto, por ahí unos 110. ¿Cómo le parece? No, pues ahí sí lo quiebran a uno. Desde hoy el valor máximo por minuto para vehículos queda en 163 pesos, para motos en 114 pesos y las bicicletas mantienen su valor en 10 pesos. Para los dos primeros los precios varían dependiendo el nivel del servicio, la demanda zonal y tipo de vehículo. Esta es la opinión de los ciudadanos sobre este nuevo incremento. Sacar menos el carro. No hay otra. Pagar transporte público. Siempre, sí, señor, sí. Siempre. Sí, porque no se puede dejar en nada. Afuera porque si no lo lleva la grúa, se lo llevan los ladrones. Los prestadores que actualicen la tarifa deben estar inscritos en el registro distrital de estacionamientos para validar el nuevo cobro. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.